De un gobierno prista-panista fue que de 13 mil millones de pesos de deuda pasamos a 60 mil millones de pesos en un gobierno panista y prista. Imagínense, en un solo sexenio. No sabemos, hoy no sabemos cuál es la deuda. ¿Saben por qué no la sabemos? Porque hay APPs y hay PPSs. Proyectos público-privados, proyectos de inversión con fideicomisos, porque los fideicomisos no son transparentes. Y esos fideicomisos esconden obras con sobrecosto y esconden la forma en la que los ciudadanos debemos de saber cómo se invierte el recurso de nosotros. Entonces, tenemos que transparentar el contrato de aguas de Puebla, por ejemplo. Tenemos que transparentar cómo hicieron las privatizaciones del Zócalo y de la primera, de la ciudad de Puebla con los parquímetros. Tenemos que transparentar el ejercicio del gasto, porque no es dinero de los presidentes municipales ni de los gobernadores, es dinero de los cobranos. Así es que, la transparencia no es una concesión gubernamental, es una obligación de todo servidor público que tenemos que...